Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Bien, hoy vamos a hablar de dos autoras que se han dedicado a la novela negra y que tienen varias cosas en común. La primera de ellas es que ambas han autopublicado en sus inicios, que ambas tienen dos profesiones totalmente distintas fuera de la escritura, pero que obviamente en este momento ya están viviendo de la escritura, si quieren, aunque ninguna de las dos ha abandonado sus profesiones. Y el tercer nexo de unión, ya os he dicho, autopublicado, profesiones liberales remuneradas, y el tercer nexo de unión son el tipo de novela que cultivan, que es la novela psicológica, el thriller. No es necesariamente novela policiaca, es novela de investigación, es intriga. Ambas han tenido un despegue pospandémico muy importante. Ambas son jóvenes, bueno, una es un poquito más mayor, pero ambas son jóvenes. Y estamos hablando de dos escritoras, una de ellas es norteamericana, Freida McFarden. Freida McFarden nació en 1 de mayo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Actualmente vive en Boston, es doctora neuróloga en ejercicio y está especializada en lecciones cerebrales. Ha escrito varios thrillers psicológicos bestsellers que han llegado al número 1 en Amazon y Amazon KDP. Vive con su familia y un gato negro en una casa centenaria de tres pisos que mira al océano con escaleras que curgen y gimen de madera a cada paso y donde nadie podría oírte gritar en un sitio aislado, a menos que grites muy fuerte, claro. Autopublicó su primer libro en 2013 a través de Amazon KDP. Su libro de 2022, La asistenta, fue un bestseller internacional con una adaptación cinematográfica en ciernes en este momento por Lionsgate International con Rebecca Sonnerschein haciendo el guión de la novela y los productores Todd Lieberman y Alex Young de Hayden Pictures. También su novela Coworker está comprada el guión por Sony Pictures. A Freida McFarden se le considera la Stephen King de nuestra época puesto que tiene ya la prolífica creación literaria de 18 libros y empezó a publicar en 2013, o sea, es increíble, es increíble. Ha llegado a sacar cuatro libros al año. Libros de 350 páginas tampoco son libros cortos. Está muy claro que cuando llegas a cierto nivel, si te lo puedes permitir, el que alguien te ayude en la corrección ortotipográfica y en la corrección de estilo, que como vimos ya en estos episodios últimos en los que hemos hablado de autopublicación, es fundamental y desde luego acelera muchísimo el proceso de realización de una novela. No es exactamente lo que antiguamente se llamaba negro, pero ayuda mucho. A la autora Freida McFarden se le ha llamado autora de Popcorn Thriller. Los Popcorn Thriller son estos thrillers de comer palomitas, o sea, que tienen un consumo rápido, que se leen de una tacada en 5, 6, 7 horas de golpe y que, ya os digo, los hay a filón. Tiene 18 novelas publicadas. El primero se llama Daño Cerebral de 2013 y un relato corto que se llama The Gift, el regalo. Tener en cuenta con Freida McFarden que pasa una cosa y es que las editoriales españolas, como siempre, víctimas del duopolio, esto es lo que nos pasa cuando tenemos un duopolio. Pues que Freida McFarden ya tiene 18 novelas en el mercado y nosotros solamente conocemos cuántas. Cuatro sí que se han publicado en español y se han traducido, pero hay 14 novelas que desconocemos completamente, escritas en inglés entre 2013 y 2024. Os voy a enumerar la obra de Freida McFarden para que la conozcáis y para que si domináis la lengua de Shakespeare os empecéis a introducir con ella porque realmente es muy interesante, es una escritora muy recomendable. Os puedo, por ejemplo, leer varias frases de las novelas de Freida McFarden, por ejemplo, de la criada, he has no idea, this is just the beginning. Él no tiene idea de que este es el comienzo. I believe that any human being is capable of terrible things if you push them hard enough. Yo creo que cualquier ser humano es capaz de cosas terribles si lo empujas lo suficiente. Estas dos últimas frases son de Never Lie y esta última frase es ¿Cómo estás? How are you? Las tres palabras más inútiles del universo de la comunicación. Nadie pregunta esta pregunta si quiere saber la respuesta y nadie que responde a ella dice nunca la verdad. Estoy bien. Ahí, Paige. ¿Cuáles son los titulos de las 18 novelas que tiene publicadas Freida McFarden para que los conozcáis? El de 2013 tiene Brain Damage The Devil Wears Scroops de 2013 The Devil You Know de 2017 The Subrogate Mother de 2018 The Ex de 2019 The Wife Upstairs de 2020 The Looked Door de 2021 Do Not Disturb de 2021 One by One 2022 Never Lie 2022 The Intimate 2022 The Perfect Son de 2022 War T de 2023 The Coworker de 2023 The GIF Historia Corta de 2023 The Teacher de 2024 and The Boyfriend de 2024 y además de estas tiene la trilogía de The House Maid de 2023 La Asistenta de 2024 El Segreto de la Asistenta y de 2024 La Asistenta Te Vigila que se lanzará el 11 de julio de 2024 Según la autora se pueden leer todas desordenadamente y sus libros siempre serán ebook audiolibro y King Leon Limited pues ella está muy contenta con Amazon y sigue publicando ahí Me gusta la idea de un empleado que está siendo tratado mal porque he sido amable he estado en esa situación antes no hace poco pero hace años y también me gustan situaciones que son muy tristes porque alguien es una especie de ser que le tratan tan mal que me encanta el sentimiento de vergüenza si estás familiarizado con la serie The Office lo sabrás son tan buenos en ello me estremezco y me encanta y por eso es así eso es lo que estaba buscando era algo así como esta historia del mal jefe la asistenta siendo maltratada por su jefe y la pregunta es ¿por qué este jefe es tan malo con ella? Sí fue sólo una idea que tuve y apuesta a que sea un libro y luego sé que después de que despegó pensé que lo había hecho una idea lleva a otra y pensé ok ahora haré una segunda y recuerdo cuando se lo di a mi editor en Bukature mi editor me dijo y tal vez tú hagas una tercera novela yo como me reí yo estaba como no no lo haré eso es ridículo Millie ¿sabes que es una asistenta? ella consigue un trabajo trabajando como empleada doméstica de una pareja rica llamada Winchester y muchas locuras suceden mientras ella está allí y el final tiene es muy conocido tengo muchos epílogos como este con un pequeño giro extra al final siempre tira a Neil epílogo en este caso realmente abrió la puerta para más y la gente seguía diciendo en redes sociales oh, hazlo tú crees que habrá otra y a mí me encanta darle a la gente lo que quiere así que seguí adelante y la escribí y había también un personaje en el libro que la gente realmente amaba y querían más de ese personaje que no quiero dar esto de distancia pero también lo escribí para dar a la gente tiene más de ese personaje disfruté tanto que trazo historias en mi cabeza a veces veo a la gente decir en redes oh, a ella se le ocurrió esto en el último segundo este giro y no nunca lo hago que todo está en mi cabeza y normalmente planifico durante unos meses antes de escribir, incluso una palabra pero no, no lo hago escribe cualquier cosa y no hago nunca diagramas de flujo no es voz o escenas o describo, ya que todo está en mi cerebro y cuando empieza a escribir sabes que estoy abierta a la idea de que un personaje que no conocía espere atraparme, podría atraparme, o lo hará se le ocurrió una idea que no le gustó se me ocurre sería increíble así como estoy escribiendo lo dejo evolucionar como alguien que ha tenido gente que conoces trabajó para mí en el pasado y ha sabido mucha gente que tiene empleada gente en su casa como yo la quería que fuera diferente pero también una especie de caída volviendo a algunas de las historias que he escuchado de gente que conozco y no te quería conocer a la criada o a la pareja yo solo sé sobre mi ciudad son esas cosas que no puedes hacer no puedo alejarme de ella así que cuando pensé en tú sabes escribiendo una historia de citas en una ciudad tenía que ser Nueva York están simplemente araigada en mí aunque yo también estoy casada ya sabes yo tengo recuerdos de malas citas en el pasado y también tengo muchos amigos que son solteros recientemente soltero o menos recientemente solteros y todos están pasando por internet cosas de citas y vivo indirectamente a través de ellos escuchando sus historias para saber que se siente como algo que sabes que escucho mucho sobre eso estoy muy familiarizada así que siempre quise escribir una historia como esta piensa que es diferente el novio es que también te quedas con el punto de vista del hombre en ese libro y no es así creo que ves eso en muchos de mis libros y me gusta me gusta escribir en primera persona terrible historia de citas especialmente terribles triles de citas así que creo que es un poco diferente de lo típico uno por esa razón así lo creo tiene un buen giro así que espero que a la gente le guste fue muy divertido escribir su punto de vista la vista en realidad tiene lugar muchos años anteriormente cuando era una adolescente estás como leyendo narrativa por muchos años y no estás segura si esta es una buena narrativa o una mala narrativa o hacia donde va a ir así que creo que es algo interesante y Sidney era un poco más desafiante solo porque tú quieres algo para ella la gente se queja acerca de si mis personajes están volviendo a tomar malas decisiones en el libro y me ratifico que mis personajes toman decisiones terribles pero a veces tienen que hacerlo ¿qué hace que la historia sea interesante si no? todo lo que hacen es que esto no parece verídico voy a llamar a la policía entonces ese es el final de la historia muchas veces lo que tienen que hacer es tomar algunas malas decisiones pero no las quiero que sean tan exagerados que los lectores digan oh Dios mío esta persona es demasiado estúpida para vivir tengo que dejar de leer así era ese equilibrio era desafiante en The Coworker y luego The Boyfriend saldrá en 2024 y mi editor Pluma Venenosa yo y yo tenemos arreglo para tres libros más en 2025 por lo que no hay fechas escritas en piedra todavía pero sé que tenemos planes para esos ya están escritos estoy muy emocionada de compartirlos con ustedes bueno esto es todo de Freedom and Friday espero que os guste espero que os haya metido el gusanillo para leer algo de ella y a continuación os voy a hablar de la otra protagonista de este vídeo de la otra escritora que es una escritora hispano-francesa de padres valencianos y franceses descendiente de padres valencianos y franceses Mónica Rubanet Mota nació en abril de 1970 estuvo en Madrid vivió en las palmas de Gran Canaria en Tortosa en Altea la cual considera su segunda tierra y su pueblo y al que ha regresado en incontables ocasiones donde hizo la presentación de su primer libro cuando fue editado por una editorial estudió filosofía y letras y se especializó en ciencias de la educación y psicología y durante más de 20 años ha trabajado en proyectos de intervención integral con personas en riesgo de exclusión social y en todo ese tiempo no ha abandonado su pasión la escritura de Mónica Rubanet os puedo decir que si entráis en monicarruanet.com veréis que tiene toda una serie de relatos del confinamiento que ha escrito y los ha guardado en la página web en vez de publicarlos en una recopilación están muy bien escritos Mónica escribe muy bien es un estilo no tan frío como el de Frida McBarden es más más de andar por casa pero más cercano también se documenta mucho en sus novelas le da muchas vueltas de hecho ha escrito cinco novelas solo en los años que lleva escribiendo desde el 2013 pero vamos es una trayectoria mucho más normal porque llevando los mismos años que McBarden pues claro lleva tres veces menos novelas es más lógico para un ritmo normal a los 19 años tuve un accidente de coche y perdió la memoria y al volver a casa del hospital encontró varios cuentos y una novela corta escrito por ella y le gustaron así que decidió continuar escribiendo algunas veces leían los textos amigos y amigas y otras veces no los leía nadie y aún tiene varias páginas por los cajones escondidas que nadie ha leído le gusta mucho observar es una mujer callada le gusta mirar al interior de las casas ajenas imaginar la vida en sus ocupantes una cortina un cuadro una lámpara una luz un pequeño detalle en la fachada le hace pensar y le hace dar vueltas a su cabeza con sus historias y dando forma a los protagonistas algo muy importante es la la construcción de personajes su primera novela el camino de las nutriérnagas fue publicada en 2012 en KDP tras seis meses de corrección propia en 2013 la publicó al final y en 2014 tres semanas en el número uno de los más vendidos por fin la contactó una editorial la fea burguesía de Sevilla con la que presentó en 2014 la novela en Madrid aunque no es una novela dirigida expresamente al público juvenil ha resultado ser una novela muy bien aceptada por este y algunos profesores e institutos de toda España han decidido recomendarla como lectura a los alumnos de los últimos cursos de bachillerato y eso otro dato curioso es que durante el último año ha sido uno de los libros en formato digital más vendidos en Amazon UK ojo eh en Amazon UK en español y los comentarios que han dejado los lectores en la plataforma demuestran que la historia les ha parecido interesante al final Roca Editorial se hizo con los derechos y ha publicado donde las calles no tienen nombre que es su segunda novela y después despiértame cuando acabe septiembre donde el rastro de un joven español se esfuma por el sur de Inglaterra tras dejar un mensaje de socorro en teléfono móvil de su madre ella que apenas ha abandonado su pueblo y que hace un año su marido desapareció en la albufera no está dispuesta a vivir de nuevo una angustia como aquella es una de las novelas más leídas durante el confinamiento en 2020 y luego vino No oigo a los niños jugar donde se exploran las leyendas de un antiguo orfanato actualmente su novela Nada Importante en la que se aborda el tema de los malos tratos también de Roca Editorial está ya en todas las librerías y bueno tras dejaros el book trailer de Nada Importante para que os deje buen sabor de boca Hola esta es mi última novela Nada Importante publicada por Roca Editorial y en ella cuento la historia de un asesino en serie que disfraza sus crímenes de muertes por violencia de género él se erige como salvador de la sociedad y acaba con aquellas personas tanto hombres como mujeres que no se acoplan al patrón que él considera el adecuado en el que las mujeres están al servicio de los hombres y ellos deben aprender a dominarlas y controlarlas haremos un paseo desde los años 90 hasta la actualidad en el que veremos como la percepción de la mujer por la sociedad y por diferentes grupos sociales va cambiando hasta llegar a nuestros días pero en realidad ha cambiado tanto como nosotros pensamos os animo a leerla y descubrirlo no puedo hacer otra cosa que emplazaros para el próximo letras e imaginación suscribiros al canal comentar hacerme sugerencias sobre cosas que os gustan lo que no os gusta y volveremos a vernos la semana que viene donde tendremos seguramente otro autor o autores y otras novelas para comentar un poquito y abrir boca y bueno tal vez os podré entonces comentar la novela que estoy leyendo en este momento en el Kindle que es el premio Storyteller del 2023 de Amazon KDP pues avisa Amazon tiene un premio junto con la Fundación Ortega Marañón de 10.000 euros para escritores noveles y bueno estoy leyendo la novela que ganó el premio el año pasado me está gustando bastante y quería comentarosla cuando la haya terminado lo comentaré haré una pequeña reseña de la novela y de la autora que me parece que tiene un prometedor futuro en la literatura si quiere seguir en ella porque claro como pasa siempre pues está ella tiene su su empleo ella tiene su trabajo y probablemente no le de momento no le compensa a lo mejor abandonar su trabajo para dedicarse a la literatura pero realmente es interesante su forma de escribir me ha gustado y me engancha y bueno os la comentaré la semana que viene pues nada eso es todo y nos vemos en letras e imaginación adiós